Esteban Andrada, 5, le sacó un cabezazo de gol a Noguera pero en la jugada siguiente se quedó sin reacción ante el cabezazo del mismo jugador de Estudiantes, quien abrió el marcador. Y no tuvo una buena respuesta ante el suave remate cruzado de Pellegrini en el segundo gol. Leonardo Jara, 4, no brindó seguridad en su sector. Tampoco tuvo buenas proyecciones. Flojo hasta para sacar los laterales, mira también Carlos Tévez no entró ni cuando Boca perdía con Estudiantes Carlos Izquierdoz, apenas jugó 5 minutos. Una lesión muscular lo obligó a salir, le habrá afectado el trajín del viaje a Barcelona, Lisandro Magallán, 4, había arrancado bien, atento para rechazar. Sin embargo, en el segundo tiempo se cayó. Noguera salta delante de él en el primer gol y el segundo empieza a gestarse tras un mal despeje suyo. Emmanuel más 5, uno de los más regulares en el primer tiempo. Se proyectó bien y casi convierte un gol llegando a definir casi debajo del arco. En el segundo tiempo se contagió del equipo y bajó su nivel, Najita Nandez 4, peleó más de lo que jugó. Y perdió la mayoría de las batallas con los mediocampistas de Estudiantes, fue amonestado por una fuerte infracción, salió reemplazado en el segundo tiempo. Wilmar Barrios, 5, tuvo presencia en la primera mitad con varios quites. En el segundo tiempo, sobre todo después del gol de Estudiantes, estuvo demasiado solo para marcar y quedó expuesto. No pudo frenar a Pellegrini en el segundo gol. Mirá también la derrota de Boca dejó a central como el nuevo y único líder del torneo Pablo Pérez 4. Con un buen pase dejó solo a Villa para el empate, pero fue su única buena intervención. Demasiado poco para un jugador de sus características. Estuvo muy nervioso, cometió muchas faltas y estuvo al borde de la expulsión, Christian Pavón, 5, fue el más inquietante del ataque de Boca en el primer tiempo, con su velocidad y sus desbordes. En el segundo tiempo se desdibujó y recién contó con una chance sobre el final, que le atajó a Andújar, Mauro Zárate, 4, ni 9, ni falso 9. Le costó el partido al ex Vélez y perdió casi siempre con Sunke y Campi. Mirá también Estudiantes volvió a ser un karma para Boca y lo bajó de la punta Edwin Cardona, 4, no tuvo demasiada participación. No entró en el juego y Boca lo sintió, tampoco logró gravitar desde la pelota parada. Fue reemplazado en el segundo tiempo, Paolo Golte Z4, entró por la lesión de izquierdoz a pocos minutos de iniciado el partido. No pudo darle firmeza a la defensa de Boca, quedó pagando la jugada aérea del primer gol y fue desairado por Pellegrini en el segundo. Al igual que Pablo Pérez también caminó por la cornisa de la roja, Sebastián Villa, 4, entró con el partido 0 a 1, tuvo el empate en una jugada muy clara pero se lo sacó a Andújar. No terminó bien las jugadas, Ramón Ávila, 5, ingresó en el mismo momento que Villa. Luchó y ganó algunas pelotas con su corpulento físico contra los marcadores centrales de Estudiantes, bajo otras pero no pudo pesar demasiado en el ataque de Boca.